Si te gustan los postres, en Los Ángeles está en tendencia el D-Cake, no solo por su sabor, también por su forma de pene. Estas banderillas han dividido opiniones ya que algunos creen que es solo una broma, pero otros se han ofendido e incluso han pedido que suspendan su venta. Estos postres en forma de pene generalmente se utilizan en las despedidas de solteros, solo que ahora ya no son exclusivos de este evento y cualquiera puede probarlos. Etiqueta a tu amiga o amigo al que le gustaría probarlos.